Por unos o por otros, la casa sin barrera y nunca mejor dicho, y las repercusiones se van a notar, las van a notar ustedes, aquellos que vayan al hospital y tengan que llevar el coche. No ha habido acuerdo y finalmente la gestión del parking del hospital la asumió la Junta de Castilla y León y no el ayuntamiento con precios que no serán disuasorios, ni muchísimo menos, al menos eso es lo que ocurre en muchas otras capitales de provincia de Castilla y León, donde aparcar es excesivamente caro en los hospitales. De nuevo se evidencia que en Palencia Capital, donde el PP gobierna en minoría, llegar a acuerdos es una misión prácticamente imposible. El alcalde culpa a la oposición y la oposición al alcalde, que se ha visto obligado a paralizar de momento la modificación de la ordenanza reguladora. Se ha precipitado todo, con muchas declaraciones a los medios de comunicación, con mucho movimiento, y en vez de trabajar y construir para buscar una solución, pues nos vamos a conformar, espero que de momento, con una solución en la que será el modelo regional que gestiona la Junta, el que decida cómo se va a regular el parking de dentro del hospital. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Una cuestión que afecta no solo a los habitantes de la capital, sino a los de toda la provincia, del mismo modo que el cierre de la térmica de Belilla afectaría no solo a ese municipio, a Belilla del Río Carrión. Y eso precisamente se notó en la multitudinaria manifestación que congregó a más de 3.000 personas llegadas de toda la provincia. Para decir no a los planes de Iberdrola, la organización de esta medida de protesta pidió a los políticos que dejen de enfrentarse entre sí y centren sus esfuerzos en evitar lo que podría ser la puntilla para la montaña palentina. En el Día del Niño, los alumnos del Colegio Padre Claret han leído un manifiesto recordando cuáles son los derechos de la infancia y la importancia de que se cumplan, no solo en Palencia, sino también en todo el mundo. Y como cada Navidad regresa a Palencia la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, una iniciativa organizada por Diario Palentino, Toy Planet y Seda, en colaboración con el Ayuntamiento. Entre el 22 y el 23 de noviembre podrán en la calle Mayor dejar regalos, dejar juguetes en ese punto de recogida que se habilita, también podrán dejar ropa, alimentos y productos de higiene. 91-82 cayó el Chocolate Estrapa Palencia ante el penúltimo clasificado. Derrota dolorosa por cómo se produjo, la defensa fue muy mala del Chocolate Estrapa Palencia. Escucharemos a Joaquín Prado en rueda de prensa. Se mostró el técnico morado muy duro y muy autocrítico respecto al nivel defensivo mostrado en tierras riojanas. A nivel ofensivo tampoco fue un día especialmente bueno para los morados que en el tercer cuarto de hecho solo anotaron una canasta de campo. Caen, salen de la zona de playoff a la que no habían llegado a entrar del todo, se alejan de la lucha pero siguen estando ahí. Sobre la mesa se ha quedado la propuesta lanzada por el equipo de gobierno para decidir el modelo de gestión del aparcamiento en el nuevo hospital. Finalmente, será la Junta de Castilla y León la que aplicará las tarifas, probablemente mucho más caras. El equipo de gobierno culpa a la oposición de perder una oportunidad de tener un aparcamiento disuasorio barato. Por su parte, PSOE y Ciudadanos lamentan la falta de diálogo. El alcalde de Palencia, al no encontrar apoyos, abandona su propuesta de crear un aparcamiento disuasorio en el recinto del hospital y por la mañana en las calles aledañas. De esta forma, la gestión será competencia de la Junta que aplicará las tarifas regionales. En este sentido, Alfonso Polanco culpa a los grupos de la oposición de ser los responsables de que los palentinos tengan que pagar más por aparcar. Se ha precipitado todo, con muchas declaraciones a los medios de comunicación, con mucho movimiento. Y en vez de trabajar y construir para buscar una solución, nos vamos a conformar, espero que de momento, con una solución en la que será el modelo regional que gestiona la Junta. Desde la oposición aclaran que no son los culpables, más aún cuando el equipo de gobierno no ha querido dialogar. El PSOE cree que Alfonso Polanco no ha sabido imponerse a la Junta. Ciudadanos le recuerda al alcalde que gobierna en minoría. No, por la oposición no es, es por la gestión privatizadora de la Junta de Castilla y León de la Sanidad. Ha sido una imposición y lamentamos notablemente la posición tan intransigente del equipo de gobierno encabezada por el alcalde. Esperemos que recapacite y que en los próximos días abra la oportunidad a ponernos a negociar. Por su parte, Ganemos cree que no cambia la situación, lo que es positivo porque aparcar será de momento gratuito, pero reconoce que habrá que negociar con la Junta cuando esté terminado el aparcamiento del hospital para que continúe siendo gratis. Nosotros lo que queríamos es que nos ampliara la zona de la hora, que es lo que era competencia municipal, y luego con la Junta habrá que negociar en qué términos. Pase lo que pase, Polanco mantiene su propuesta de cara al futuro. Cuando la ciudadanía de Palencia, que en gran parte ya conoce y sabe y valora que era la mejor propuesta, estoy convencido que nos volverán a pedirlo. Y si no nos lo piden, nosotros lo ofreceremos en la próxima campaña electoral. En breve, la Junta de Castilla y León licitará las obras para construir el aparcamiento del hospital, una instalación que estará terminada de cara a la primavera de 2018. Decisiones que se han tomado esta mañana en la Comisión de Tráfico celebrada en las instalaciones de la Policía Local. Durante su transcurso, como ven, se han concentrado un grupo de vecinos convocados por la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Capital. Exigen que ese aparcamiento en el hospital tenga coste cero, como ha ocurrido hasta el momento. Sus exigencias las han planteado en un comunicado que se ha leído al inicio de esta concentración de protesta, en torno a la 1 y 45 de esta mañana. Y seguimos con asuntos relacionados con la salud, pero en el medio rural, el centro de salud de Fromista se queda sin uno de los dos médicos de guardia que tenía hasta el momento. Por este motivo, los vecinos de la zona se concentraban el fin de semana. Denunciaban así los recortes en sanidad que están sufriendo. Dicen que un solo médico es insuficiente porque la zona básica de salud de Fromista atiende a 22 municipios del entorno y hay una urgencia nocturna. Si eso ocurre, requiere el traslado de un facultativo y el centro queda sin profesionales y, por lo tanto, tiene que cerrarse. Eso significa que si hay una urgencia nocturna y tienen que trasladarse a un pueblo, el centro de salud queda desatendido, por lo tanto, hay que cerrarle porque no hay personal suficiente. Antes, iban a un pueblo a atender la urgencia o el aviso un médico y una enfermera y en el centro de salud siempre quedaba un médico. A partir de ahora, pues esa posibilidad no se va a dar. Con motivo de la celebración del Día Mundial en memoria de las víctimas de los accidentes de tráfico, esta mañana se ha celebrado una concentración a las puertas de la subdelegación del Gobierno. Han sido unos cuantos los palentinos que han respondido a la llamada de la Jefatura Provincial de Tráfico y han acudido a las puertas de la subdelegación del Gobierno, donde han guardado un minuto de silencio en homenaje a los fallecidos en accidentes de circulación. En lo que va de año, son 13 las personas que han perdido la vida en las carreteras palentinas, tres más que en todo el 2017. Una cifra que preocupa a los responsables de la DGT, que recuerdan que respetar las normas es la mejor forma de evitar accidentes. Bajo el lema Objetivo 2020, reducir las muertes de tráfico y lesiones graves un 50%, la convocatoria quiere servir no solo como homenaje, sino también como llamada de atención para que entre todos logremos reducir la sinistralidad en las carreteras. Es fundamental que respetemos los límites de velocidad. Es fundamental que cuando estemos con un volante entre las manos, nos olvidemos del teléfono móvil, del alcohol y de las drogas. Quedarnos parados no conduce a nada. Por lo menos la sociedad tiene que saber que estamos luchando para que se cumplan las normas y para que haya un endurecimiento de las penas por homicidios en cuestiones de tráfico. Ciudadanos considera el proyecto presupuestario de diputación desilusionante. La formación naranja ha elaborado 12 enmiendas por valor de más de medio millón de euros. Aboga por mantener y sustituir donde proceda los detectores de gas facilitados por la institución en el programa de teleasistencia, promocionar los viveros de empresas provinciales, recolocar despachos para ahorrar alquileres, suprimir las convivencias de adultos en la nieve e incrementar la ayuda al desarrollo hasta el 0,4%. Consideran además que la Plaza de Toros está infrautilizada y debiera ser gestionada por el Ayuntamiento y aseguran que tanto el Camino de San Román como Alimentos de Palencia requieren intervenciones. Debe desarrollarse, es un proyecto buenísimo, pero creemos que está estancado, que ha hecho su labor en la provincia y debemos sacarlo fuera de nuestra provincia. Y lo que se propone es el desarrollo de un proyecto de formación para la hostelería palentina. Es una vía, que era un camino que se asfaltó muy estrecha y está teniendo un volumen de tráfico bastante grande y creemos que se debería de hacer un estudio para poder ensanchar esa carretera. Hoy miramos hacia la zona norte y analizamos las necesidades, las exigencias, pero también los problemas que desde allí nos llegan. Más de 3.000 personas se manifestaron el sábado en Belía del Río Carrión contra el cierre de su central térmica. Exigen a los partidos políticos que se olviden de acusaciones y reproches para definir al culpable y que apuesten por la zona y por el empleo. En el manifiesto se pidió también a Iberdrola que no haga oídos sordos y escuche sus reclamaciones. Belía del Río Carrión, en Palencia, dice no al cierre de su central térmica y lo hace con una concentración histórica. Pedir a los políticos que se unan, nos olvidemos de las islas, nos olvidemos de los colores y entre todos aportemos una situación, digamos que no, que la central no se cierre y al igual que en Alemania, en Polonia y en el resto de los lugares que se está utilizando el carbón como fuente de energía, utilizarlo aquí también. Y a partir de aquí buscar alternativas a ese carbón. Alcaldes de la zona, representantes de los diferentes partidos políticos, sindicatos, empresarios y vecinos han unido fuerzas para luchar por el futuro de la zona. Que hayamos tenido que estar aguantando aquí 50 años la contaminación que no está escrita y ahora para nosotros esto es una traición. Se cerraron las minas en su tiempo y nada, y ahora quieren cerrar esto cuando hay muchísimos trabajadores y a ver dónde lo vamos a ir, a ver dónde lo vamos a ir. Nos cierran ahora la térmica, pues entonces ya nos quedamos todos en la ruina, está claro, todos los negocios y todo. Es lo único que tenemos, si no hay más, es que esta gente no tiene vergüenza. No se puede consentir, el ver que toda la juventud se nos marcha es una tristeza. Esta es tan solo la primera medida de presión. La próxima semana crearán una plataforma en defensa de la montaña palentina y no descartan más movilizaciones. Todo para que esta central siga quemando carbón. Bueno, pues para analizar las posibles consecuencias del cierre, se han reunido esta mañana a petición de ganemos ese partido político con los sindicatos, comisiones obreras y UGT. Su visión es pesimista, pero se ofrecen a colaborar. Consideran que hacer reflexionar a una gran empresa como es Iberdrola será prácticamente imposible y con respecto a las alternativas, dada la ubicación de la térmica y la falta de comunicaciones, sería difícil anclar allí un gran proyecto como el que hay actualmente. Con respecto a la reubicación de los puestos de trabajo directos, no auguran problemas, sí, sin embargo, en los indirectos. También el PSOE preguntará en el Senado por las medidas que va a llevar a cabo el gobierno para evitar este cierre. Bueno, y en la zona norte nos quedamos. Efectivos del Seprona continúan en estos momentos la búsqueda del oso pardo que este fin de semana quedó herido por un disparo de un cazador. Al parecer lo confundió con un jabalí. Se han recogido muestras de sangre, pero el animal aún no ha aparecido. El suceso tuvo lugar en la zona de Casabegas, por lo que el plantígrado podría estar en suelo cántabro. El PSOE ha preguntado por este asunto también en las Cortes. La busca ha sido ineficaz porque no se la ha encontrado, algo que puede ser incluso positivo, porque eso quiere decir que el oso camina, el oso, por lo tanto, no tiene una lesión grave. En consecuencia se seguirá haciendo un seguimiento para tratar de localizarla y darle la asistencia necesaria. Es una imagen que se repite año a año y que este año hemos vuelto a recoger porque el Ayuntamiento de la capital palentina se ha llenado de niños, son alumnos de distintos colegios e institutos de la ciudad, que han podido conocer las dependencias municipales y actuar como un político más. De hecho han lanzado propuestas al alcalde, como que se construyan más columpios en los parques y que se potencie la práctica del deporte, de los deportes menos habituales. Es una forma diferente de conmemorar el día de la infancia que se celebra hoy. Los más pequeños tienen la lección bien aprendida. Todos los niños y niñas tienen derecho a la igualdad, a la calidad de vida o a la educación. Los niños tienen derecho a hacer todo, a ir al colegio. Tienen derecho a ir al cole para poder aprender y trabajar cuando sean mayores. Pero también saben que estos derechos no siempre se cumplen y que muchos niños no tienen tanta suerte como ellos. Pues que les ayuden poniéndoles una escuela lo más cerca que puedan. La mala suerte es que ellos no pueden ir porque no tienen medio de transporte, no tienen autobús. Y que es importante ayudarlos para que tengan las mismas oportunidades que todos. Tendremos que poner todo el mundo un granito de arena para poder ayudar a los demás niños. Está claro que los mayores tienen que trabajar juntos para que estos derechos no sean una utopía y se cumplan de verdad. Y precisamente coincidiendo con la semana en que se conmemora el Día Mundial de los Niños, Diario Palentino, Sera y Toy Planet vuelven a juntarse para poner en marcha la iniciativa Ningún Niños y Juguetes en Palencia estas navidades. Una vez más se apela a la solidaridad para recaudar juguetes, alimentos, productos de higiene de primera necesidad y también ropa. Se podrán entregar los días 22 y 23 de noviembre. El propio lema da cuenta del objetivo de esta iniciativa, conseguir que en Navidad todos los niños puedan disfrutar de un regalo. Para conseguirlo es necesaria la colaboración ciudadana. Todo el que quiera puede depositar un juguete o un libro nuevo o en buen estado de conservación en la terraza de la cervecería Plaza Mayor. Los voluntarios estarán el 22 y 23 de noviembre de 9 y media de la mañana a 8 de la tarde. Es importante que la recogida de juguetes sea de producto nuevo o producto usado, pero que esté en muy buen uso. Es decir, nunca regalar o llevar un juguete que no se lo desearíamos a nuestros propios hijos, pues llevarlos allí, pues decir, como vaciar la despensa de casa. Es decir, no deseemos a un niño lo que no se lo daremos a nuestros propios. Pero la campaña va más allá. Sus organizadores, Diario Palentino, Toy Planet y Seda, piden que se colabore con otros productos. De esta ropa, si habéis visto el anuncio, se resta comida, productos de higiene, etc. La carpa que vamos a tener instalada desde el miércoles, creo, miércoles y jueves, en la plaza mayor, en la cervecería Plaza Mayor, frente al Don Jamón, porque insistimos no solo de juguetes, desgraciadamente viven los niños. Además de involucrarnos de la manera que lo hacemos habitualmente con esta campaña, este año también vamos a donar producto. Les acompañarán en la recogida y distribución las organizaciones Sin Ánimo de Lucro, Caritas, Cruz Roja, Juan Soñador y Santa Marta. Además, varias empresas de Palencia aportarán alimentos y también colabora la asociación Palencia Abierta. Damos paso a la actualidad deportiva y lo hacemos mostrándoles las imágenes de la entrega de premios del concurso de fotografía a rincones de Palencia que cada año organiza el Ayuntamiento de Palencia. Esa que veían es la instantánea ganadora, caminando por las nubes, de Roberto Perrino, que se ha alzado con el primer premio dotado con 500 euros. Así, con esas imágenes, damos paso a los deportes con Mario González. Sorprendente derrota y, sobre todo, dolorosa la del chocolate estrapa a Palencia por la mala imagen dada, sobre todo, en defensa de un equipo que aspira a ser el mejor equipo defensivamente de la Liga. Muy malos números, también en ataque durante alguno de los cuartos y un cabreo soberano, el de Joaquín Prado, en rueda de prensa. Lo escuchamos. Dura derrota del chocolate estrapa ante el penúltimo clasificado, el clavijo, cayeron 91-82. No me valen excusas de bajas, de jugadores tocados, problemas durante el partido. Estoy realmente, pues no sé cómo decirlo, enfadado, indignado, molesto, enfadado conmigo mismo, responsabilizado. Nuestro trabajo defensivo ha sido una vergüenza, una vergüenza. Dura igualmente fue la rueda de prensa de Joaquín Prado. Protagonizó una importante autocrítica ante las carencias atrás de un equipo que aspira a ser la mejor defensa de la competición. Nuestra defensa de uno contra uno ha sido una vergüenza. Nuestra defensa de bloqueo directo ha sido una vergüenza. Nuestro balance defensivo ha sido una vergüenza. Este nivel defensivo está muy alejado del mínimo que requiere el Aleboro. El conjunto palentino se atascó igualmente en ataque, en un tercer cuarto en el que solo anotó una canasta de campo, sumando nueve puntos en total por los tiros libres. Urko Otegi, Esbetinovic y Rafi fueron los tres jugadores más destacados, junto a Presley, de un equipo que no contó con Jordi Grimao por lesión. Esto es así, ¿no? Tienes una baja y hay que asumirla y dar el 100% de competitividad con el resto de la plantilla. Jordi estaba lesionado, no estaba en condiciones de jugar el partido y ya está. Eso no podemos utilizarlo de excusa bajo ningún concepto, solo faltaría. Dura será igualmente la próxima semana para los morados, con muchos problemas en la posición de base. Kalist continúa muy por debajo de su nivel, no se encuentra un sustituto en el mercado, Champara se perderá los dos próximos partidos al acudir a la llamada de su selección nacional y Garrido sigue tocado con problemas en la espalda. Presley podría ejercer de uno en el próximo encuentro. De hecho, esta mañana el Garrido no ha completado todo el entrenamiento con el equipo. Kalist sigue sin adaptarse, no se encuentra un sustituto, Champara ya no está, ninguno de los bases está al 100%, por decirlo así. Problemas de cara al partido del próximo viernes, es muy probable que Bryce Presley pueda asumir minutos como uno. Veremos qué ocurre en los próximos días. Cambiemos de asunto, pasamos a hablar de fútbol, porque hubo jornada en el grupo octavo de la tercera división. Sin brillo, pero sin pausa. El Valencia-Cristo Atlético sumó su tercer triunfo consecutivo, todos ellos sin encajar goles. Ayer su juego estaba siendo espeso, pero lo desatascó Álvaro provocando un penalti tan claro como absurdo. Zubi marcó y el cuadro morado tomó confianza con el segundo tanto, un golazo de Diego Gil desde 30 metros. Se desesperó el equipo visitante, que bajó los brazos y se enfrascó en una batalla con el colegiado. Tanto que el técnico decidió acabar con 10 para evitar la roja a Soto, al que se le acabó mostrando en el vestuario. Quique anteriormente cerró la cuenta con otro golazo. Fue titular al caerse a última hora abajo. Un resultado bastante importante en cuanto a goles, que nos vendrá bien para la diferencia de goles en cuanto al general. Volvemos a dejar portería a cero, que es también una buena sensación, pero bueno, al final las sensaciones de juego no han sido nada buenas. El Becerril, por su parte, se mete en problemas. Son siete jornadas consecutivas perdiendo y la última derrota es dolorosa. Al producirse ante el colista, cayó y se mantiene cuarto por la cola, fuera del descenso directo, gracias a su anterior buena racha, que necesita repetir para no meterse en la zona roja. En la primera regional, buen sábado, con los triunfos del Deportivo ante el Colegio Diocesanos por 3-2, el del Villamuriel en Lerma por 0-2, y el empate sin goles del Palencia en 1929 en San Leonardo de Yahue. Y mal domingo con la derrota casera del Castilla-Palencia ante el Espinar, y la del Paredes en casa ante el Ubu, lo que provocó el cese de su técnico, Marino Lea, siendo fichado el vallisoletano Mariano Gutiérrez. Terminamos con el capítulo polideportivo. También miramos al fin de semana. Deportil Guardofútbol Sala recupera el liderato tras su triunfo en casa ante el Narón por 3-2 y la derrota del Albense en Tierras Zamoranas. El líder de la segunda B portó antes del encuentro una pancarta en contra del cierre de la térmica de Belilla. Doble derrota en Balonmano, novena jornada sin ganar del Palencia Turismo, que cayó en casa ante el Rodavigo por 28-33, mientras que el Pizzería Alano Navalopal también cayó en el Mariano Aro por 28-35. Sexta victoria de la temporada del Palencia 2028, en este caso por 3-1 ante el Vigo, conjunto en el que milita ahora el palentino Marco Cebrián, excomponente de la selección española junior. Cuarta victoria del Venta de Baños, en este caso ante el Carvajosa Salmantino por 97-90, en el debut de su última incorporación, Ruebuk. Elisa Hernández y David García Catalina se imponían en el cross del patronato que se desarrolló en el Sotillo, con una numerosa participación, bastante superior a la del cross homenaje a Mariano Aro. Muchos contenidos por delante. A continuación, en apenas cinco minutos, comienza la jornada con dos horas del mejor deporte local y provincial. Antes la previsión meteorológica y las propuestas de diputación. El martes deja mínimas bajas, pero por encima de cero en la montaña palentina, con máximas que alcanzarán los 17 a mediodía en localidades como Cervera de Pisuerga. En el área más oriental sí que se esperan temperaturas por debajo de cero, de hasta tres negativos en Aguilar y sus alrededores. Por toda la comarca se esperan cielos soleados a lo largo de todo el día. Las temperaturas negativas persisten en Pomar de Valdivia y Alar, mientras que en otras zonas las mínimas se quedan en torno a los cero grados. En Boedo Ojeda podría Alar con mínimas de tres negativas en Osorno, mientras que La Vega tendrá un grado positivo durante la madrugada. En estas comarcas, las temperaturas máximas podrían superar los 15 grados durante las horas centrales del día, todo ello con tiempo estable y cielos despejados. El martes también dejará temperaturas negativas en Tierra de Campos, con mínimas de hasta menos 2 y máximas suaves, que alcanzarán los 16 grados a mediodía. Algunas localidades de la zona registrarán una de las mínimas más bajas de la provincia, con 3 grados negativos. El área más meridional no se libra de las temperaturas bajo cero. Las mínimas serán de 2 negativos en la capital y sus alrededores, con máximas de 17 y cielos soleados. También en el Cerrato tendrán mínimas de 2 negativos y máximas de hasta 17 en las horas más cálidas del día. En esta zona tampoco se esperan nubes. En definitiva, mañana será un soleado día otoñal con temperaturas suaves durante las horas centrales y mínimas por debajo de cero ya en la madrugada, con una diferencia térmica de casi 20 grados. Pero los cielos despejados no durarán mucho. El miércoles vuelven las nubes, que irán en aumento el jueves. Las máximas subirán hasta quedarse en torno a los 20 grados y las mínimas oscilan entre los 0 y los 8. Ya funcionan en la provincia tres nuevas líneas de transporte, una a Uneguardo y Saldaña con la capital y una segunda a Aguilar de Campó con Palencia, ambas con parada directa en el Hospital Río Carrión y en el Santelmo. El objetivo es poder llegar a las citas médicas a primera hora de la mañana, la tercera a Uneguardo, Cervera de Pisuerga y Aguilar de Campó. Diputación impulsa nuevas actividades para las 21 bibliotecas de la red provincial. En esta ocasión serán un total de 67 las que lleguen a las distintas localidades. Talleres, cómic, cuentacuentos, algunos bilingües, títeres y conciertos didácticos conforman esa programación, que contará en esta edición con un homenaje a Gloria Fuertes. La cueva de los franceses siempre es un buen plan. Cuenta con un recorrido interior en el que se pueden ver maravillosas formaciones kársticas. La zona en la que se ubica la cueva ha sido declarada recientemente Geoparque Mundial por la Unesco. No se pierdan las visitas guiadas a esta cavidad. No hay tiempo para más. Así nos vamos. Que pasen muy buena noche, que sean felices. Adiós.